Y ahora, en Raymond y sus amigos, vamos a revelar el contenido de la caja misteriosa que ha sido custodiada por una semana por guardias de seguridad que no han dormido, no han comido. Bueno, el bajito se comió una caja de pizza completa. El más alto no ha comido para salvaguardar el contenido de la caja. Cuando abramos esa caja va a ser el mejor regalo de Navidad para el pueblo de Puerto Rico. ¿Están listos para saber el contenido? Lo vamos a saber a la una, a las dos y a las tres. Y ahora con ustedes, directamente desde Chuchau en Las Vegas, el más grande, el más grande de todos. ¡Eres nada más y nada menos que Trompetilla! ¡Eres nada más y nada menos que Trompetilla! ¡Eres nada más que Trompetilla! Permiso, permiso, permiso. Cuando, cuando llora, cuando llora así. Cuando, cuando llora, cuando llora así. ¡Quin, quin, quin, quin! Cuando llora así. ¿Está bien? ¿Ok? ¡Voy a llegar! Mira, barón. Este, yo te diré que cuando llegas así, cuando llegas así, mira el pie, cuando llegas así, ¿sí? ¡Ting, ting, ting, ting! ¿Ven? ¡Ven! ¡Eso! ¡Tú me crees bien! ¡Ey! 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 ¡Cuándo yo me haga así! ¡Con esa mano! ¿Ustedes enviaron esto ya? ¡Allá ascendí, eh! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo está usted? ¿Se está portando bien? ¡Sí! ¡Amiguito! Como contrato para poder regresar a este canal, los tengo que asustar a todos. Sí, sé que es fuerte. Personas que tengan padecimiento del corazón, que no quieran estar aquí, la salida de emergencia, están por los lados. ¡Estamos listos! ¡No puede asustar! ¿A la una? ¿A la dos? ¿Y a las tres? ¡Ey! ¡Ey! Me la estoy comiendo, parece que voy a tener contrato nuevamente. ¡Ahora le quiero presentar a mi asistente de toda la vida! ¡Él es mi asistente! ¡Ey! ¡Ey! Mi asistente, ¿cuánto tiempo llevas ahí adentro? Una vida. Pues en espina que no hay problema. ¡Vamos a empezar! Búscame a la bomba, que le voy a enseñar a hacer el truco de bomba a los amiguitos que están aquí. Y comenzamos con la primera. Ok. Voy a hacer un gallo de pelea. ¡Estamos listos! ¡Hala! 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 ¡Oye, otra! ¡Otra! ¡Ya, amiguitos! Ahora vamos a hacer el truco de las cartas. Ok, ahora voy a ir donde el público Él va a escoger una carta Y yo le voy a adivinar Cual es la carta que usted escogió Empezamos por aquí inmediatamente Esto no está planificado Empezamos por aquí Vamos, usted parece una persona seria ¡Bú! ¡Ay! Escojo una carta, no quiero verla Tápala bien, tápala Tápala Enséñala a la gente Enséñale a las cámaras Enséñale a todos ¿Cuál es tu carta? Me avisa cuando ya estemos listos Me avisa, asistente ¡Listo! ¡Ya! Ok, tápala bien, no la quiero ver Tápala bien Yo voy a adivinar cuál es tu carta Ponla en el paquete Ponla ahí No, no déjala así Vamos a ver Pues ya va la hierpa, no Estoy buscando luz Para que no digan que es trampa Ahí vamos No es esta No es esta ¿Acaso será esta? ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! Nacho, nos la estamos comiendo Yo creo que sí Vamos a tener un contacto aquí Amigos, ahora voy a decir algo muy peligroso Algo nunca visto en la televisión nacional Ok Aquí tengo un pedazo de pan Voy a decir que este pan hable hoy aquí Ponle la risa Ponle la risa Este pan va a hablar aquí hoy ¿Estamos listos? Por favor, asistente, toquen el pan ¿Cómo está el pan? Está duro ¡Está duro! ¡Está duro! Repitan conmigo Repetida, prometida Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Que este pan Que este pan Termina hablando Termina hablando ¡Hey! ¡Shh! Toca el pan ¿Cómo está el pan? Está blando ¡Está blando! ¡Está blando! ¡Hey! Nos estamos comiendo una cosa espectacular Bueno, ahora voy a decir algo nunca visto en la televisión nacional Algo de la punta Voy a poner a una persona a flotar en el estudio Eso se llama levitar Vamos a ver el muchachito Lo mismo Te voy a poner Tú te acuestas en el piso Yo te voy a poner a levitar Parece de corazón Entreñimiento Parece de algo No, estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Un momentito Los niños que no intenten esto en su hogar Es muy peligroso Estamos listos Como ese Boca abajo La cabeza para acá En el vio ¿Qué en el vio? Lo vamos a poner a Levitar ¿Cómo se siente? Está bien ¿Qué pasó? De circo ¿Tú tienes catarro? Uno, dos, tres ¡Salud! ¡Más ángelos! Voy a intentar otra vez Es que hacer este truco Te da duele la barriga ¡Ey! Dos ¡Ey! 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 Tres ¡Ay, perdón! Es que eran Eran tres veces ¡Eran cuatro veces! Eran cuatro Yo le dije en la reunión Que igual de producción Eran cuatro Nunca han sido tres Ok La gente no se dio cuenta ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Sí! Voy a preguntar otra vez ¿Les gustó? ¡Sí! Parece que no estoy Escuchando bien ¿Les gustó? Vamos a hacer algo El lado Que no le gustó Va a sufrir esta noche El lado Que gustó No va a sufrir esta noche A ver ¿A ustedes les gustó Este lado? ¡Sí! ¿Y allá les gustó? ¡Sí! ¿Y aquí les gustó? ¡Sí! Antes de decirles Cuál fue El lado Que no les gustó Mucho Quiero que vean esto Cuando salgan del canal Ya me Ya me da una Una probadita Una probadita primero Una probadita primero ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí Ahora sí ¿Quién dijo ¿Qué tú dijiste? ¿Ah? ¿Qué tú dijiste? ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Ah? Hasta la vista Baby ¡Hey! ¿Qué tú dijiste? 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 Gracias.